bollo hoy vamos a ver un desfile de costume design pero cuidado es un evento muy novedoso un poco nueva york en santiago o será santiago el nuevo nueva york vamos a verlo quería preguntar hoy hay un desfile sabía que había un desfile esta noche aquí o habéis venido porque un local vuestro llegamos y nos dimos cuenta que hay un desfile y ahora veo que tú tienes algo de color fluorescente que es muy de tendencia en esta tendencia de verano cuál es la prenda que os ha gustado lo más a cada una de vosotras un hit de este verano bueno la sudadera yo creo fluorescente y los shorts fluorescente sí me gustan los estampados floreados como hartos colores ahora yo veo que si se acerca la cámara tiene también floreado pero todo en negro ella hizo el chin lo cortó pero muy corto así que no le puede dar la vuelta ella fue como más decente así que yo la vuelta y ella es como la chica buena porque lo tiene como así de color pastel explícame un poco cuál es el concepto detrás y bueno la idea ahora es de hacer estos desfiles llamas más pequeñitos y ahorita más al verano pero si lo pudimos lo hacemos los sunset fashion digamos y son desfiles que vamos a hacer todos los miércoles en conjunto con mambo con creator runway y la idea es como que la gente se empape un poco de todos estos diseños un poquito más casual digamos más veraniego y donde ya la gente pueda ver las diferentes tendencias del amor aparte de romper esta rutina se entretenga porque no mucha gente sale de vacaciones en febrero se entretenga venga a estos bares o distintos pubs y se encuentre con estas mezclas digamos y entretenciones diversas digamos a eso apuntamos yo os pareció de venir a tomar una copa y de ver un desfile de moda al mismo tiempo genial buenísimo y cuando una chica se reúnen así es importante también la ropa a vestir para vosotras o más cuando hay un chico que hay que ser más seductora tienes que decirte para ti cuál es la top prenda para todas vosotras el elemento que ha salido este año que lo encontrado es genial me gusta mucho los vestidos y mucho las flores sobre todo la temporada 2013 primero la primera de cosas me viene decir que tú te llamaba rubia y no es un chiste real yo pensé que le estaban hablando a las dos chicas están al lado son rubia al lado pero pero cómo se hace que te llama rubia y eres morena explícame y que soy brasileña y explícame un poco cuál es el look tú desfila esta noche mi look es un poco roquero mezclado con un poco los pantalones como más lady claro quiere decir que uno puede mezclar un poquito más ahí jugar con los pantalones con chaqueta no siempre como andar como la onda rockera y esto es de cuero a ver lo que hay debajo vamos a ver a ver que hay algo no quieren ver yo puedo ver sí pero por la cámara no chao y cómo te sienten este vestido te lo pondría después realmente en un cóctel me lo pondría feliz me acompañaría un cóctel vamos como digo siempre el accesorio de una chica un guapo chico así que con la gafa no veía él tiene más que yo mira porque yo siempre voy con colores pero aquí es súper transparente que lo veo bien con la verdad que la vuelta aquí 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 tenemos carne esta noche muy bien hay que tener y de qué color tiene que es un corales no no es un slip podría que te podría poner un corales con esto a los chicos no les gusta mucho es súper incómodo encuentro a ti te gustaría un chico con corales o no a veces sí y a ti qué te parece un chico con corales para mañana espero un chico con corales mañana a ver darte una vueltita porque queremos todas las chicas queremos ver acá culito francés pequeñito yo creo que podría funcionar pero me gusta tu corbatita que no me gusta mucho pongámonos la introducción en el mundo de las farandres me encanta más tú sí o no a mí me lo puede decir que yo con nada no es crítico sí o no tú estás enterado a ver mi primera nota de farandres sí o no a ver si lo tengo sí o no es un pequeño sí que dice tú yo creo que sí sí te miro tú no lo conoces lo conozco en la foto y conozco a su madre yo me quedo con lo que veo en los ojos yo diría que es un sí pero a ver me puede equivocar muchas gracias bien un saludo a tía sonia conocido tu supuesta no era me cayó súper bien creo que es mi nueva súper amiga bueno antonela te guardo mi corazón igualmente chica nos vemos pronto en un evento en el trato